¿Qué onda? ¿Cómo estamos, campesinos, macheteros, arrabaleros? Qué pego, qué hay, qué hay, cuente, cuente. Me imagino que sólo hartándose como chanchitos, como cerdo. Es que es lindo, precioso, hermoso hartarse. Que te zampaste todo lo que quisiste hasta el tope a reventar. Ahora se va a aguantar como lo grande. Y hoy vamos a hablar de los propósitos que uno se propone del verbo proponerse al principio de año. O sea que... Sígale, monstruo. Enero, sorprendeme. O sea, qué pego, man. No voy a ponerme a dieta, que voy a decir, me van a poner muñequitos. Los hombres, man, se van pa' al final. A mujeriar, a buscar viejas, man. Entonces, con las fiestas de fin de año, lo único que hacen es que... Tartas, que tamales, que pupusas, que garnachas, que arepas, que tortillas, que tacos, que arroz, frijol... O sea, gran... Te zampas tanta babosada en el buche, que ya pareces de esas palomas castillas. La gran pija de goma que andabas, hasta las tortillas duras, las maruchan que dejaste empezadas en el refri... Desde el 24, te las hartaste el primero. Pero el problema es que... La cintura se ancha. La ropa se encoge. ¿Por qué no le hacemos huevo? Y decimos, no. Por favor, aléjense de mí, satanases. Diablos, demonios, males espíritus, de hartarse, de hambre. Hay que sacudirse así, ve. Cuando te inviten a comer, vamos a comer que no. Cuidado. Estoy a dieta. Tráiganme monte, sacate del que se hartan las vacas, que es dietético. No monte de marihuana, va. En algunos países, el monte le llaman al churrito, ¿me entiendes? ¡Mujeres! Por favor, quiéranse, mamacita. Ustedes tienen que verse bien, ¿me entiendes? El propósito de este año. Mire, vaya ya. Y quítese ese pelo de escoba que tiene aquí. ¿Me entiendes? Arreglese las mechas aquí. Algunas que tienen bigote. ¡Ey, raspense ese bigote! Porque tiene que verse bien, pues. ¿Ah? Cómprense una faja reductora o una máquina para correr en su casa, que no tengo tiempo. Y el achote es una cosa, una pintura que le echamos aquí. Échese en el cachete aquí, ¿me entiendes? Póngase unas boladas, unas sombras aquí, ve. ¿Ah? Coja una pita, un mecate, una riata y se la amarra aquí. O sea, para que se vea mejor, pues. Porque el marido ya no ande de coscolino allá buscando más vieja. Y córtense las uñas de los dedos. Píntese allí. Métala siquiera en el aceite de freír los huevos fritos. Y no me digas... No, no es eso. Y no me digas que no puedes porque yo sé que podés, mamacita. Póngase guapa. Póngase chula hermosa. Mua. Hasta yo me voy a enamorar de vos. Con eso te digo todo, pues. De una y lo fuimos, caballero. Para toda esa gente que fuma. O sea, señoras, señores, chamacos. Fumar te hacen más amarillo los dientes. Como que son dientes de caballo de tanto fumar. Y la peste, men. Como que es excusado, maje. Ya por si te apesta el hocico. No me polaran, p***. Ya, déjese, hombre. Mira, se está jodiendo usted los pulmones. Propóngase este año. Pero mire. No vaya a dejar el cigarro y vaya a agarrar el cigarro de marihuana. Porque entonces si le va a caer el machete. Jejejeje. A nosotros los que no fumamos. Ni yo me la creo, va. Los ofende. Pues, ¿me entendés? En las esquinas, maje. Se ponen así, va. En cámara aleta. Hace una roleja allá en el aire. Y las mujeres también. Hasta con piquete. Te tiran las nalgas así, va. Así de lado. Y te tiran hasta besitos, maje. Con, con, con rolejitas de humo. Imagínate. ¡Donde, loca! Propóngase este año. A dejar el cigarro. Ay. Usted también amaría ahorita, maje. Jejejeje. El cigarro que me eché anoche. Jejeje. En donde, es cierto. El alcohol. Yo sé que vos amanecés. Tirado en la calle, men. Como bolito chuco. Abandonado. Como trapo. Como trapo. Como trapo. Como trapo sucio, loco. Que ganas como mil dólares a la semana. Y el lunes ya andas prestando dinero para tardes, maje. Que el vicio te estás matando, cabrón. Ah, no. Pero vos allá en la disco olvidaste. Allá en Navarro. Ay, no. Aquel príncipe. El rey. El grande. El magnífico. El chulo. Empezás a botar billetes. ¿Por qué? Porque estoy hablando italiano. O sea. ¿Y por qué? Te vas a chupar. Te vas a poner bien pedo allá a lavar. Llega Carmelo. Lechero, papá. Ta, ta. O sea. You know what I'm saying. Pongé las pilas, men. Hágale huevo. Y podemos pasar todas las noches, maje. Hablando de esta babosa. Por sea, ¿me entiendes? Hágale huevo aquí. Como... Como macho. Eso es lo bello, caballero. Ustedes saben que soy así, pues que soy pelazón. Y me entiendes. Y yo te digo la verdad, pues. Gracias. Por toda la gente que siempre lo está siguiendo. Este. Suscríbanse. Y denle allí click a la campanita. Para que les aparezca. Les notifiquen. Cuando subimos un video nuevo. Thank you very much. Ay. Espérate, espérate. Se me olvidaba. El propósito mío de este año es bajar de peso. No lo cumplí el año pasado. Y tal vez no lo cumpla este año. Pero tengo que hacerle huevo. Quiero viajar por el mundo. Allá en Egipto. Afganistan. Inglaterra. Para eso veo discobrecha nomás. Jajajaja. Loco. Ahí estamos hablando. Vamos a ver que hunde. Y les vamos a traer unos chistecitos a media semana. Así que pendientes, caballero. Y los fuimos. Hasta acá. Y los fuimos. No. 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 Ni das. Ni. 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 Gracias.